¡Buenos días! ¡Buenos días, Beatriz! ¡Buenos días, Julian! ¿Cómo estás? ¿Dónde están Mía y Sara? Están arriba, están arriba, Julian. Ellas ya se fueron. Están estudiando el abecedario. Está bien el abecedario. Bueno, Beatriz, ¿vienes con nosotros? Sí, sí, Julian. Yo voy un poco más despacio. Ten un poco de paciencia. Ve primero. ¿Dónde estará Beatriz? No entiendo qué se hizo. Sí, yo tampoco entiendo. Ya llevamos media hora esperando. No entiendo. ¿Dónde está? ¡Hey! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Julian! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estoy tan cansada. ¡Julian! ¿Dónde está Beatriz? Ya llevamos media hora esperando. Voy a mirar. Déjenme mirar dónde es que está. ¡Beatriz! ¡Ay! Llevamos media hora esperándote. ¡Apúrate! Ay, Julian, dame un poco de tiempo, por favor. ¡Ya voy! ¡Ahí voy! ¡Ya estoy llegando! Julian, por favor, ¿podrías mover un poco tu silla? ¡Ay, Beatriz! Está bien, está bien. Gracias, Julian. Es que no podía pasar con mi gran barriga. Bueno, niños, entonces, empecemos. Esta es la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G. Yo puedo decir mi nombre. ¿Puedo deletrear mi nombre? Sí, es M-I-A. Yo también puedo deletrear mi nombre. Es L-U-L-I-A-N. Yo también puedo deletrear mi nombre. Es S-A-R-A. Muy bien, niños, lo hicieron muy bien. ¿Por qué no van abajo y juegan? Yo ya voy. Qué extraño, niñas. Beatriz no viene. Ay, estoy tan cansada. Voy a sentarme aquí a descansar un rato. Ay, andar con esta panza es realmente difícil. ¿Dónde estará, Beatriz? Ya sí vamos esperándola un rato largo y no aparece. Yo creo que Beatriz tiene galletas y está comiendo galletas sola. Sí, las está escondiendo para no compartirlas con nosotros. ¿De verdad? Tengo que ir a ver de inmediato. Si hay galletas, no las puede estar escondiendo. Voy a revisar. Beatriz, Beatriz, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás ahí en el piso? Ay, Julian. Estoy descansando un poco. Es que estoy muy cansada. No te preocupes, Julian. Ve abajo y juega con tus amigas. Eh, Beatriz, pero bueno, está bien. ¿Y no necesitas que haga algo por ti? Eh, Julian. Pues podrías traerme un vaso, un vaso con agua. Está bien, está bien, está bien. Ya voy a traerte tu vaso con agua. Pero ven y juega con nosotros. Sí, Julian, no te preocupes. Ya voy. Estoy descansando un poco. Déjame descansar. Ay, no puede ser. Ahora tengo que traer agua para Beatriz. Ay, ¿por qué me metí de chismoso? No le pregunté si quería el agua fría o el clima. Bueno, no importa. Voy a mezclar. Julian, ¿qué haces? Ven a jugar. No, no, no. Tengo una misión muy importante. Shh, no me molesten. Bueno, ya. Beatriz, Beatriz, ¿qué? Este no es momento para dormir. ¿Qué haces ahí? Ay, Julian, no estoy durmiendo. Estoy descansando. Déjame tranquila, por favor. Eh, creo que, creo que mi bebé está en camino. ¿Puedes, por favor, llamar a una ambulancia? Llama al 112. ¡Oh, oh, oh! Rápido, rápido, rápido. No se me puede olvidar. 112, 112, 112. Rápido, rápido, tengo que ayudar. ¿Aló? Sí. Sí. Es que quiero pedir una pizza. No, 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 mentira. Perdón. Sí, una ambulancia, una ambulancia. Por favor. Sí, a la guardería. Es que, es que nuestra cuidadora va a tener un bebé. Rápido, rápido. Bueno, ya. Eh, Beatriz, ya llamamos a la ambulancia. Van a traer una pizza también. Ay, Julian. Pero la ambulancia viene. Ay, está bien. Gracias a Dios. Señora, la felicito. Este es un varoncito completamente saludable. Ay, señor, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Popa. ¿Popa como la popa? No, ese nombre no se lo puedo poner a mi bebé. Beatriz, quería disculparme contigo porque no trajeron la pizza. Pero tengo una idea. Como yo te traje el agua y también llamé a la ambulancia y ayudé a cuidarte, entonces, ¿puedes ponerle a tu bebé Julian? Yo ya conozco a un Julian y causa muchos problemas. Creo que es suficiente con un solo Julian en la guardería. Gracias. 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 Gracias.